Internet se convierte cada vez más en una gran fuente de información, por lo que verificar, citar y referenciar los datos investigados para los trabajos académicos es cada vez más importante para evitar casos de plagio. Esto es ahora más fácil con la herramienta Turnitin, un software de retroalimentación en la formación que le permitirá tanto a estudiantes como a docentes conocer qué porcentaje de sus trabajos tienen contenido no original, fomentando de esta manera una cultura de integridad académica en la universidad. Yo realmente llevo poco tiempo utilizando la herramienta, pero el recibimiento que le han dado a los estudiantes ha sido positivo porque Turnitin les ofrece a uno la retroalimentación directa de los errores que comete al realizar citas bibliográficas. La herramienta, como usualmente la gente la entiende, es en términos de una especie de correctivo o de filtro para evitar los plagios y si bien ese es un aspecto, un componente importante de la herramienta no es la única razón de ser de esta plataforma. Como lo mencioné hace un momentico, fundamentalmente la ventaja es todas las ayudas que provee para la realimentación a partir de las etiquetas que uno va creando a partir de los errores más comunes o más frecuentes y fundamentalmente con la matriz evaluativa que uno crea en el sistema y que a partir de la evidencia que uno encuentra del trabajo del estudiante le permite a uno calificar muy fácilmente los trabajos y en términos muy claros con los estudiantes. Con el primer grupo que lo empecé a utilizar, digamos que antes de utilizarlo, los estudiantes no estaban muy familiarizados con las normas de referenciación bibliográfica aunque lo habíamos discutido en clase. Entonces cuando empecé a revisar los trabajos me di cuenta de todos estos problemas que tenían, decidí pedir una cita en Proyecto 50 para que me ayudaran a utilizar la herramienta con este curso y los estudiantes empezaron a pasar sus trabajos por ahí y se encontraron la cantidad de errores que estaban cometiendo que como digo muchas veces no es porque uno quiere hacer plagio sino por un desconocimiento de la norma. Entonces Turnitin le ayuda a uno a entender dónde está cometiendo esos errores. Para usar esta herramienta es necesario que los docentes soliciten los permisos y capacitaciones al Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje Proyecto 50 y lo compartan con sus estudiantes. La finalidad de esta herramienta como tal es uno hacer una entrega, revisar su proceso, ver si está fallando porque de pronto no sabe citar, porque de pronto tiene inconvenientes o brechas conceptuales, hacer una reescritura del trabajo, volverlo a subir, ver cómo ha mejorado su proceso y así hasta digamos tener un formato ya final que pueda revisar el docente con una estructura ya más completa. El uso de la herramienta es muy fácil para los procesos de escritura de los estudiantes y el proceso de revisión de los docentes. ¿Cómo funciona? Los docentes vienen aquí a Proyecto 50, nosotros damos una formación en la herramienta como tal y luego ellos le tienen que dar a los estudiantes unos datos con los que ellos se inscriben a la herramienta. Cuando ellos lo hacen, ellos les va a salir, por así decirlo, un espacio donde tienen que hacer la entrega de su trabajo y donde empiezan a hacer esta revisión del proceso. Además, en EAFIT existe un centro de estudios en lectura y escritura en el que los estudiantes pueden obtener cursos especializados en estas competencias, además de solicitar revisión de sus trabajos académicos brindando de esta manera todas las herramientas para fortalecer la integridad académica de los estudiantes. Para el Centro de Estudios de Lectura y Escritura, se lee de la Universidad, la integridad es una de sus preocupaciones constantes. Para contribuir precisamente a evitar los plagios a que el estudiante aprenda cómo citar adecuadamente, en unión con la biblioteca, el programa COIN de competencias informativas, nosotros le ofrecemos a los estudiantes un curso sobre referencias, normas APA y todo lo que ello implica en términos de citar voces ajenas en nuestro propio discurso. También pueden acudir al Centro para que en compañía del tutor revisen las referencias bibliográficas y estén seguros de que ustedes están haciendo las citas correspondientes que aseguren la integridad de su trabajo. ¡Suscríbete al canal!